Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a vacilar Muchas gracias, saludos a todos y pues nos doy otro saludo para la Feliz Navidad Empezamos este evento aquí en Calculata, en Tlaxcala Y esto es DJ Verti con Vis Verti, produciendo Abur Claro que sí, DJ Verti con la mejor calidad y experiencia, damas y caballeros Equipo profesional activo para 150 personas Cabina DJ iluminada, pantalla, cabezas robóticas, rayo láser, baño LED Y regalamos lobos, antifazos y corbatas Si nos adaptamos a presupuestos y a lugares, contáctanos 7757-07-5936 a Pan Hidalgo Precio, inbox, saludos y bendiciones Y como venimos al ritmo de Raimé, dice la noche aquí 17 de diciembre de 2022, DJ Verti viene Produciendo música más dos sentidos, como no viene Y lo bailas, y lo gozas Y esto es así viene Y como dice el ritmo de la cumbia cubierta anoche En la pista, y viene que viene, dice Échale más, y viene Conquistador, perfecto, perfecto, gratisador Y como baila, y bueno, contáctanos Y saludos, buena vez, llegada a la cumbia cubierta anoche Y viene Y así todo el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo En la música, se baila, y se goza Y se va a aparecer, y viene Y como dice el tema, pa' ir Y no lo quiere Y se go Sigue la pista, sigue la gente, que hay que ir a ese tipo Y viene, que hay que ir a ese tipo Y viene, que hay que ir a ese tipo Y viene, que hay que ir a ese tipo Y viene Me dijo con certeza que tienes más emoción Que nos vemos, hombre, los dispararon dañón La vida es un tínete como malas Suerte, sus payasos, el rodeo Ven, 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 animalito Ven, ven, si, y me verás lo que vas a aprender No ves que son vivo, fuerte, estico bonito Mira, Jesús, el payaso del rodeo Te sigo, ven, ven, animalito Ven, si, y me verás lo que vas a aprender No ves que son vivo, pero hay que ir a ese tipo No vamos a hacer la pista No te invitan, si, ven, 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 ven ¿Quieren, quieren? Siga, sigo, 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 sigo ¿Vale? ¿Estás pasando, los cheriles? Y vamos a ver quién le cuenta más Si los hombres o las mujeres en la pista dice Y luego llegamos a la cabeza dice Y luego llegamos a crecer Y como es el tiempo de la pista dice Manos arriba y abajo dice Arriba viene y abajo dice Arriba, abajo, arriba y abajo ¿Cómo dice? Solo una mano arriba viene Izquierda viene, viene derecha y te baila Izquierda y lo bailas derecha, viene Y sigue, sigue, vamos a la cabeza esta noche Y como lo bailas dice Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Miren, 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 miren Y así estamos bailando a la gente en Villa y Verde, Sonido Cubo. Hoy y siempre bailamos. Dale. Estamos bailando aquí a las personas con el ritmo y el sabor y la presencia de Villa y Verde, Sonido Cubo esta noche. ¡Gracias!